. . . . ¡Viva Lulico! 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 ¿Qué tal? Estoy impresionado con su presencia. Yo pensé que era ese, Alejandro. Es el único bábalá alemán, ¿no? ¡Viva Lulico! Mi nombre es Lázaro Bergen pero me dicen el Guten. El Guten, el Bárbaro. El bueno, el Guten. En alemán. Hola. Y usted pertenece a... Hola, Piro. ¿Alles clar? Me han dicho que usted pertenece a la Osociación Yoruba. Y voy a... Pertenece a la Osociación Yoruba. Exactamente. De Múnich, ¿no? De Múnich. De Múnich. Y siendo usted bábalá alemán, los bábaláos cubanos que están en Alemania no le reclaman su... vaya, su credibilidad, no le han hecho un poco de brujería. Sí, sí, pero como yo soy de Múnich, soy... en Múnich. En Múnich en todas esas cosas. No me toca nada, no me pasa nada. ¿Cuántos integrantes componen la Sociedad Yoruba Alemana de Múnich? Bueno, contando al presidente, al vicepresidente, administrador... Sí. Solo yo. Solo yo, yo. Bueno, me dijeron que usted viene a hablar de la letra del año, a darnos las predicciones... Bueno, para los que no saben, un sacerdote de la religión Yoruba, que es muy popular en Cuba y en otros países. Ya, ya, ya. Y son la gente que pueden predecir que va a ser este año... ¿Qué nos puede decir usted? El signo de este año dice... Sí. Esa es la letra del año que sacaron ustedes en Alemania. Exactamente. Esa no coincide con la de Miami ni con la de Cuba. No, no, es diferente, diferente. Exactamente. ¿Y qué quiere decir todo esto que usted ha dicho? Eso quiere decir... Vengo grabando este año, mulato. Ya. ¿Y cuáles son las recomendaciones de la letra del año alemana? Ah, ya, ya. Es muy importante cuidar de la digestión. ¿La digestión? Sí, sí. Y pueden tener... Cuidado tener almas blancas. No se pueden tener... No se pueden tener almas blancas. Hay que tener cuidado de eso, eh. No se pueden tener almas blancas. No, hay que pintarlas de negro. Ah, ya. Bueno, ahora yo te voy a enseñar... Sí. Ni salchichunque. No, 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 no. No voy a enseñar ningún salchichunque. No. Tranquilunque, tranquilunque. No quiero. Mira. Primero que hay que alegrar a los santos. Alegrar a los santos. Por ejemplo... Siempre es muy importante nosotros los babas alemanes. Hay cerveza en la manita. No, no, no. 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 Con cerveza es la primera vez que veo ese miedo. Con cerveza. Alemania. Alemania. Es diferente. Me han dicho que ustedes leen la espuma de la cerveza y todo, ¿no? La espuma de la cerveza. Ya. Casi nunca queda. Ya. Casi nunca queda. Entonces, ¿a quién le traigo? Es salchichunque. ¿Eso qué cosa es? Es salchichunque. ¿Usted lee sachiche en vez de caracoles? Claro, claro. Porque no te dije que este año hay que cuidarse de la digestión. Claro. Los caracoles no caían bien. Ya. Y porque todo, cuando yo te miro me los como. Ok, ok. Y eso es mejor. Mmm. Y lo voy a tirar. Ok, ok. Ahí está. Ahí está, mira. Sí. ¿Qué tú crees? Aquí dice muchas cosas buenas. Muchas. Pues no entiendo nada. No entiendo nada que dice como la salchicha esa. Yo tampoco, porque es salta mala. ¿Por qué no le tiras? ¿Por qué no le tiras la salchicha aquí al chino? A ver cómo ver el disco. A ver cómo ver el disco. El disco se llama, no hay más que volviendo venga. Espérate, es que no tengo señal aquí. No tengo señal aquí. ¿Tiene señal? No tengo señal. Vamos a ver. Ahí está. No tengo señal. Vamos a ver acá. Ok. Ok. Ajá. Ahora, ahí tengo señal. Aquí tengo señal. Ok. Vamos a ver. Mira, yo al chino. Vamos a ver cómo le va a ir en el disco. Chino Dread Lion, no hay más que volviendo venga. Claro, sí, pero hay un problema. Yo soy amigo de los chinos. Sí. Y no quiero pasar pena. ¿Al chino? Claro. Para los chinos yo tengo la salchicha más chiquita. ¿Sabes? No quiero humillarlo. Yo soy amigo de los chinos. Más chiquita. Bueno, tírele a la chiquitica y a ver cómo le va a ir. Vamos a ver. Y también, Omar, tú 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 tú. Es uno de los cuatro. Otro, uno de los cuatro. Otro, otra salchicha afuera. Uno afuera. Y disco malo. No. Salchicha afuera no vende discos. No, no. Bueno, si no es... Ya nadie vende discos. Es para regalarlo. Nadie vende discos. Bueno, ¿y qué me puede decir del programa? ¿El programa cómo usted cree que va a ir? Tu programa va a ir muy bien, pero yo necesito hacerle un despojo. ¿Un despojo? Un despojo a las cantantes. ¿Un despojo a las cantantes? Un despojo a las cantantes. ¿Qué le va a hacer? ¿Un despojo con hierbas? No, no, despojará de la ropa. Y enseñarle mi good life. Ya, ya. Así comienza el año bien. Otro día nos sigue dando un poco de información sobre su oficio y sobre cómo va a ir las cosas este año. De momento le deseamos a Chino muchísimo éxito con su No Hay Más que Popino Venga.